Para una nación aparte de la moneda, posiblemente también de su gastronomía, lugares turísticos, pues existe cierta parte del folclor que a mi lo personal me llama mucho la atención. Estas son las leyendas y cuentos que existen en nuestro país. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al área 921. Este segmento que hablamos desde teorías conspirativas hasta hechos interesantes que ocurren en nuestro planeta. Como siempre les traigo un tema muy pero muy interesante. En el día de hoy vamos a darle un repaso un poquito a esas leyendas panameñas que al parecer llegan a ser ciertas o llegan a ser falsas. Esos relatos que han sido contados de boca en boca, ya sea por los abuelos, por los tíos, por los propios padres, por algún primo, que llegan a, hasta cierto punto, dejar la piel de gallina de quienes lo oyen. Es muy interesante ver cómo la identidad de Panamá ha estado también envuelto a estos relatos que de una u otra forma puede verse plasmada dentro de nuestra historia. Y qué tal si comenzamos con el primero, que vamos a comenzar suave, vamos a ir subiéndolo de poquito la intensidad a las leyendas que hemos estado, pues, leyendo hasta nuestros días. El primero, todos conocemos a Borracá, ese valiente cacique que se enfrentó a los españoles en la época colonial. Lo que la historia de Data cuenta la leyenda que tuvo una hija llamada Flor del Aire. Flor del Aire era una princesa muy hermosa, hija de Borracá, que era una de las chicas más hermosas de la tribu. Pero, ¿qué pasó? Se enamoró de un español. En la época que estamos hablando, el padre de Flor del Aire, que era Borracá, luchaba contra estos mismos españoles, pero su hija cayó bajo los encantos de uno. Cuenta la leyenda que era tanto el amor que se tenían entre ambos que despertó, pues, lastimosamente la ira y los celos de Yarabi. Yarabi era uno de estos, pues, guerreros poderosos, aquellos que tenía la sangre caliente para la lucha, siempre dispuesto a defender a su tribu y a su raza. Cuando se enteró de este amorío que tenía Flor del Aire con este español, lastimosamente él no pudo vivir con la culpa de que el amor de su vida, pues, estuviera con él en más. Y cuenta esta leyenda que desde la cima de una montaña se arrojó para terminar su vida, en frente de los ojos de Flor del Aire. Lastimosamente Yarabi falleció, obviamente, por el impacto de esta caída. Y Flor del Aire quedó tan impactada que prometió nunca más volverse a ver con este español. Lo que cuenta la historia es que ella cumplió su palabra. Tuvo que dejar ir ese amor no correspondido por el bien de su tribu. Lastimosamente ella vagó por las montañas y los valles de Antón, llorando y simplemente lamentándose esta desventura. En el mar Caribe fue donde ella lastimosamente cayó y falleció. Cuenta la leyenda que los espíritus de las montañas, pues, para darle esa rememoración a su historia, las montañas tomaron esa figura de aquella bella dama y la conocemos hoy en día como la montaña de la India dormida, que se encuentra en el Valle de Antón. Esta es una de las historias que para mí, en lo personal, me encanta bastante, ya que sea cierta o sea falsa, la podemos ver bien, pues, plasmada. Cada vez que yo voy para Chiriquí y paso por el Valle de Antón, me gusta ver la distancia, me gusta ver esa hermosa creación de la naturaleza sobre lo que es la India dormida. Vamos ahora con otra leyenda que la verdad para mí se me hace muy, pero muy interesante. Dice que en las tablas un viejo comerciante francés llegó, pues, para hacer negocios y lastimosamente este francés cayó enfermo, enfermo de la vista. Fue a atenderse con varios, pues, médicos de la región y cada uno le recomendó medicinas para poder curar la ceguera. ¿Qué pasa? Por más que lo intentó y por más inversiones que hizo estas medicinas, al parecer él no pudo, pues, curarse de esa ceguera. Por el miedo, dice que se fue muy lejos y llegó a parar en la iglesia de Santa Librada. ¿Qué hizo? Pues, se arrodilló y le pidió a la idad de Santa Librada que le diera, pues, esa sanación de la vista y que él iba a pagar, pues, con algo de valor, algo de que él iba a sacar. ¿Qué pasó? Bueno, milagrosamente este comerciante francés logró curarse hasta cierto punto y él prometió cumplir su parte del trato. Fue a Perú y pidió crear unas campanas hermosas que iban a estar adornando la iglesia de Santa Librada y en la época donde estámonos hablando, traer unas campanas de tan alto valor de Perú para Panamá había que traerlos en barco. Pero, lastimosamente, estaban los mares, pues, infestados de piratas. Dice que uno de estos piratas interceptó esta campana y los persiguió durante todo el trayecto tentando llegar para poder quedarse con el botín, que eran esas campanas que en verdad tenían un alto valor. ¿Qué pasó? Pasó por Mensabe y no bien llegar al puerto, los tripulantes, por el miedo a que les hiciera algo, pues, lanzaron las campanas en el Charcurán. El Charcurán es esos chorros de agua que, lastimosamente, tienen una profundidad muy grande. Las campanas cayeron en ese lago tan famoso, llamado el Charcurán, pero, para los que ustedes no sepan, el Charcurán se le conoce como uno de los lagos de Panameños con más profundidad. Así que las campanas, lastimosamente, se perdieron y hasta el sol de hoy los buses lo siguen buscando. Pero es tanta la profundidad que tiene ese lugar que se le hace imposible para los buses poder encontrarlo. Así que, esta es otra leyenda, el Charcurán. La otra leyenda que les quiero comentar es una... Miren, se lo voy a contar primero y ya les voy a decir qué es. Cuenta la leyenda que si usted, en estas provincias del interior, usted se va a esos bailes donde se va a disfrutar de ese colgorio, de esa rumba, de ese ámbito fiestero, y usted se llega a perder por las noches por el monte, tiene que tener mucho, mucho cuidado. Cuenta la leyenda que por las noches se llega a aparecer una mujer esbelta, una mujer hermosa que viene en un caballo, que pedirá que la acompañes para ir a cierto lugar, obviamente para poder, pues, sobrellevar esa carga emocional. ¿Qué pasa? Ahora, los campesinos que fueron engañados por esta hermosa dama, al subirse al caballo e irse cabalgando por lo más llano de las montañas, ve como, frente a sus ojos, esa mujer hermosa comienza a transformarse. Dice que su cuerpo se vuelve de calavera, su rostro se vuelve como un esqueleto. Literalmente no tienes ojos, solo ve las cuencas profundas de una hermosa figura, pero con un rostro espantoso. Todas las personas que han visto a ese espectro comienzan a estar asustados. Cuenta la leyenda que las personas, lastimosamente es que se encontraron con esta entidad, nunca más volvieron a salir de sus casas ni se fueron de fiestas. Esta es la leyenda de la mujer empollerada. Esta cuarta leyenda que les quiero comentar el día de hoy es uno que la verdad es uno que se cuenta de boca en boca, que es el canto del mochuelo. ¿Qué es el mochuelo? El mochuelo son esas aves hermosas que si usted no ha visto parece gumbú, son una preciosidad. Una de las bellezas creadas por el señor, esas aves que la verdad quien los llega a ver está como para tomarle una foto. Hay quienes quieren tener la mascota pero no se puede. ¿Qué pasa? Cuenta la leyenda que una señorita llamada Elisa cayó enferma de una gran agonía. Tenía una fiebre alta, no podía curarse de esa enfermedad que nadie sabía lo que tenía. El médico le había dicho que era una pulmonía que lo que ella tenía y que ya pues había que ponerle penicilina. Su esposo pues cansado y asustado se gastó todo el dinero que tenía en comprarle la medicina, la penicilina. O sea, se gastó todo lo que tenía para salvarle la vida a esa mujer tan hermosa que le había pues ofrecido el resto de su vida para pasarlo junto con él. Fueron con curanderos, fueron con médicos, con brujos, pero al parecer la mujer nada, nada que se curaba. ¿Pero qué pasaba? Cuenta la leyenda que este señor oía un canto de una ave que lo incensaba completamente su cabeza. El mochuelo. Un ave que cerca de la casa pues comenzaba a hacer sus cantos. Y este señor no aguantaba, no aguantaba escuchar a esa ave. Y imagínate tú tener un familiar enfermo y tener que escuchar los ladridos de un perro o los mollidos de un gato que para, que no para. Dice que su canto comenzó a meterse tanto en sus oídos y en sus cabezas que cansado el esposo de Elisa salió y encontró al ave posado en un árbol desprevenido. Cuenta la leyenda que agarró una piedra y se la lanzó y le dio al ave. El ave cayó muerta en el suelo. Lo intrigante de esta leyenda es que apenas que el mochuelo murió, Elisa se sanó. Inmediatamente se sanó. Era increíble como una mujer que hasta unos días pues estaba al borde de la muerte, pudo pues sanarse. Y como una ave tan hermosa puede ser capaz de ser un mensajero, pues, de la muerte. Ahora, un ser legendario que se puede ver en las nieblas espesas de algunos ríos, de algunos campos, también de algunos lugares despoblados, es la silampa. La silampa es un ente que es similar a un fantasma, es esta especie que se puede confundir con una sábana flotante. Cuenta la leyenda que durante la época de los conquistadores españoles, una princesa indígena, la más bella de la región, cometió el error de enamorarse de un hombre prohibido, un guerrero muy fuerte de la tribu indígena. Sin embargo, ambos no podían estar juntos y, pues, decidieron escaparse. El padre buscó a la joven y enterarse de la situación, pues extendió una búsqueda masiva para encontrar al guerrero y capturarlo con la finalidad de acabar con su vida. En uno de esos encuentros, la pareja decide encontrarse a medianoche para escaparse y pasar un tiempo juntos como una pareja enamorada. Cuando de repente son sorprendidos por una tropa de soldados españoles quienes atrapan al guerrero y lo amarran. La joven intentó lo que pudo para rescatar a su amado, pero el padre también la golpeó a ella y lo separó de su pareja. Esta recurre al espíritu de la noche que un curandero le había dado ciertos poderes para que, pues, el espíritu del guerrero se entusiera matando a todos los soldados. En un descuido, el padre de la joven pudo llegar a donde estaba el guerrero y lo asesina con su espada. Al ver lo que pasaba, el espíritu se transformó en odio y venganza introduciéndose en el cuerpo de la joven, convirtiéndola en un ser espiritual maligno. La joven entonces comenzó a atacar a su padre introduciéndole una infinidad de mordisco hasta matarlo, dejándolo como un esqueleto. Y desde entonces se comenzaría a llamar la Silampa, la cual recorre las calles y los pueblos potreros buscando con quien desahogar su odio. Y por eso es que si usted ve una niebla extensa en un río, una quebrada, mejor huye de ahí. No vaya a ser que le aparezca la Silampa en la mitad de la noche. Vamos a cambiar un poquito los aires y vamos a hablar de la pibita de la tierra. La papita de la tierra, mejor dicho. Hace muchos años atrás, en la provincia de Cocle, se encontraba una niña llamada Paula, que tenía una adicción algo peculiar. A la muchachita le gustaba, pues, el cigarro. Le gustaba el tabaco, le gustaba fumar, parecía chimenea, según cuenta esta leyenda, de tanto humo que tiraba. Su padre y su madre, cansados de ver cómo su hija estaba perdiendo la adicción, la amenazaron con que si la encontraban otra vez fumando, la iban, pues, a golpear. La niña, pues, con el miedo de que su padre y su madre cumplieran sus promesas, comenzó a agarrar las pavitas. Esas pavitas son esos restos del tabaco que queda cuando uno prende fuego. Dice que de a poco comenzó a agarrar esas pavitas de la tierra y comenzó a guardarlas debajo de la almohada. Y cuando su padre no lo veía, ella, pues, agarraba y se craba su cigarrito, su tabaquito y se lo fumaba. Hasta que un día, su padre lo encontró. Y cuando la encontró, dice que la golpeó a tal punto a la pobre Paula que la niña lastimosamente perdió la vida. Arrepentida de la decisión que ella misma tomó, cuenta la leyenda que cerca de los fogones de las pailas se puede ver el espíritu de Pavitardo rondando por todo alrededor de ese fogón, con la esperanza de poder encontrar una salida a su eterno sufrimiento. Todos conocemos a las tuliviejas, pero ¿qué le pasa si les digo que hay una leyenda panameña que trata igualito, pero con un tema un poquito más, pues, siniestro? Cuenta la leyenda que una joven india, singular por su belleza, fue seducida por las falsas promesas de un matrimonio por un, pues, español buen mozo, hermoso. Esos españoles, pues, que rondando por Panamá en esas épocas coloniales, pues, seducían a esas pobres, ingenuas mujeres para hacer lo que quisieran con ellas. ¿Qué pasó? La muchacha se creyó el cuento de que este español se iba a casar con ella, y una ocasión de esos tantos encuentros amorosos que estuvieron, pues, la muchacha quedó embarazada y dio a luz a un niño, un niño hermoso. ¿Pero qué pasa? Su propia tribu comenzó a dudar de la existencia de ese padre, porque ellos no sabían con quién estaba la joven india. Entró tanto al punto que ella, con el miedo de no saber qué hacer, dice que agarró al niño y lo iba a enterrar vivo. Si no fue porque una bruja de la tribu le dijo, no hagas eso, vamos a hacer lo siguiente, agárralo y tíralo en el corriente del mar. Ella hizo exactamente lo mismo y agarró y lo tiró a la corriente del mar, o bueno, mejor dicho, la corriente de un río. Agarró la cesta con el niño y lo lanzó, pero el niño no murió. Parece que la mujer, llenándose de ese sufrimiento, ese arrepentimiento, fue a la corriente del río, pero dice que escuchaba a su hijo llorar, pero no lo encontraba. Al parecer, los espíritus del bosque la castigaron hasta tal punto que ella le dice, te pesa y te pesará. Y así nace la leyenda de la tepesa. Una joven que hasta el sol de hoy sigue buscando en las orillas del río de Panamá, buscando su hijo perdido. Si usted escucha a un bebé llorando en la orilla de un río, mejor huya de ahí porque usted no se quiere encontrar con la tepesa. Llegando a esas rectas finales de esas leyendas, vámonos con una que la verdad viene de la tierra del señor Magdiel Torres, también de mi señora madre y Dalis de Camaño que voy a estar escuchando, me saludo señora madre. Vámonos a la tierra de Chiriquí. Cuenta la leyenda que por los campos y por el tabacal se puede encontrar cierta criatura que camina erguido de dos patas. No tiene manos, solo tiene esas pezuñas. Si usted escucha un ruido fuerte, es mejor que usted oiga. Si usted escucha un bramido asqueroso y al mismo tiempo desgarrador, es mejor que usted salga del lugar. Cuenta la leyenda que por Chiriquí ronda una criatura llamada el Chivato. Un ser con cuernos de chivo que anda pues buscándole la vida y tratando de asustar a aquellos animales y personas que no creen en su existencia. Así que usted tenga todo el cuidado del mundo si usted pues está en Chiriquí. Así que si usted escucha esos pasos pesados y esos desgarradores, para mí de lo mejor que usted escapa o huya del lugar, no vaya a ser que se encuentre con este ser pues misterioso y no quiere saber los resultados. Según cuenta la leyenda que las personas que se han encontrado nunca vuelven a ser el mismo después del encuentro con este ser. Para terminar, tengo una historia que contarles. La persona que comentó, me comentó esta historia, me dio todo el permiso para contarla. Y también pasó en la ciudad de Chiriquí. En la provincia de Chiriquí, mejor dicho. En el campo, específicamente en Cío y arriba. Cuenta la leyenda que este joven fue con su familia, con su madre y con sus hermanos a la casa de su bisabuela y de su abuela. En esos tiempos, pues para ir a la casa de su abuela, pues se juntaba toda la familia, todas las hijas. La cuestión es que en una noche, después de contar cuentos de terror tras la fogata, el niño fue a dormir en la casa de la bisabuela porque no había espacio en la casa de la abuela. Dice que en la mitad de la noche comenzó a sentir ruidos extraños en el cuarto en el cual dormía. Comenzó a escuchar rasguños en las puertas, sombras tenebrosas en el reflejo de la luz de la luna. Comenzó a sentir una respiración fría en la nuca. Sentía de que algo lo estaba vigilando, no podía cerrar los ojos, se mantuvo despierto durante toda la noche completa. Dice que nada más sentía que la cama se movía, no podía entender qué estaba pasando. Se pasó toda la noche sin poder cerrar los ojos. Al día siguiente que era su cumpleaños, al despertarse, fue corriendo a la casa de su abuela a contarle lo que le había pasado. Su abuela lo que lo sorprendió era que en sus brazos tenía rasguños. Y aruñazos que él no se había provocado. Algo le había provocado esos rasguños. Su abuela le cuenta que por el lugar suelen haber personas o brujas que para atormentar la existencia de estas personas, pues suelen rasguñar, suelen dejar marcas a sus víctimas simplemente para fastidiarle la existencia. Y tengo que ser sincero, esta historia, Magdiel, a que no te imaginas por qué lo sé. Porque esa historia la viví yo. Sí, señoras y señores, la razón por la cual yo tengo esta fascinación por lo desconocido es porque me pasó algo así y esa es mi única experiencia sobrenatural. Así que ya lo saben, Roberto Camaño tuvo una noche trágica con garuñazos y una respiración en la nuca. Según mi abuela dice que ese es el beso de la bruja. No sé si sea cierto, no sé si sea falso, pero ahí está. Pero esto deja como conclusión de que en nuestro país, en Panamá, no tiene nada que envidiarle en lo que son leyendas urbanas a los otros países del mundo. Panamá está lleno de leyendas que usted mismo puede averiguar. Puede aprender un poco más de esto, de cómo son las costumbres, que están muy arraigadas a la historia. Si se hicieron cuenta durante todo este segmento, la mayoría de las historias que le he contado tiene que ver de la época colonial, en la época donde Panamá estaba siendo colonizado por los españoles. Desde ese tiempo para acá hemos visto muchas leyendas importantes que pueden ser ciertas o pueden ser falsas. Eso queda a su criterio. Ahí con esto pues me despido. Yo soy Roberto Camaño y será hasta el próximo jueves con un poco más de ARIA 921. Para relajar la atención, vamos con algo de música para relajar la atención y seguimos con más aquí en Relax. Para relajar la atención, vamos con algo de música para relajar la atención y seguimos con más de ARIA 921. ¡Gracias!